Número 2 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 fue vivir, conseguir trabajo, aprender las lenguas, conocer la gente. Fue muy, muy interesante. No, mi esposa era pintora, era muy buena, y ella se fue a Italia y yo la seguía a Italia, porque yo en realidad no tenía nada idea tanto de Italia. Pero ella tuvo una beca a Italia, en Florencia. Pero la beca eran pésimas, era casi una mentira, creo que eran siendo adores. Y ella, bueno, después tuvimos como dos o tres años de subsistir, con mucha, fue bastante patica, fue bien duro, y llegamos a Francia, y ella murió después en Francia. Se enfermó, con el tiempo nos divorciamos, después se enfermó y después murió. Y ahí tuve yo un... tuve un desajuste familiar. No, por eso es que no me gusta hablar, porque yo creo correcto, y estoy en mi derecha de no hablar, ¿para qué? Sentimental. Yo soy un poco antisentimental, porque como soy muy sentimental, entonces he buscado no ser sentimental. Y yo sé que esa parte se oyera importante en el mundo. Entonces a mí me paraliza un poco eso, porque lo veo que... es como frenar, como que no puedo hacer nada, es como... no sé, es como... considero que el que hace cosas tiene que estar más dueño de sí mismo. El reconocimiento debería ser como el que... el que muchos estuvieran de acuerdo, como que hubiera un consenso. A mí me interesa el reconocimiento real, pero el otro, el que no organizar un trabajo para reconocimiento. Porque actualmente los artistas se convierten en vedettes. No, a mí lo que sí me interesa es que el reconocimiento se dé como... como que conozcan la obra, la obra misma, y que la comprendan como un fenómeno creativo. Entonces yo no voy a poner, por ejemplo, a hacer esa cosa, y después yo, oh, vean lo que yo hice, oh. No, eso es lamentable. Yo lo tengo. Hay película que se sacaron el Oscar, y tú la vas a ver y no te parece mejor que la película que habíe visto hace semana pasada y que no tenía ninguna. Y el Oscar lo reconocen bien. Pero... dudó de eso. Este asunto yo creo que se paga muy caro. ¿Cómo? Se paga con no tener dinero. No hago mi campaña para ser rico, tendría que cambiar todas mis maneras. Y no quiero, me hallo sumamente incómodo dedicarse a ser rico. Porque ya no podría pintar como vino, que a mí lo que me interesa fundamentalmente es la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!